esto es Trap Formation by Mr. P recuerda seguir nuestras redes sociales Trap Formation en Instagram Twitter Facebook TikTok y obviamente nuestra web page que incluye la plataforma la radio todo lo que está aconteciendo siempre en Trap Formation by Mr. P acá en Lighthouse TV que luego entonces pues se sube al canal de YouTube Trap Formation hoy señores y señores tengo conmigo un invitado de lujo se va a estar presentando esta noche precisamente en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot estoy hablando de Willy González Cruz mejor conocido como Redimido tenía mucho que no escuchaba mi nombre completo solamente en migración o en los bancos o tu mamá de acaso el mejor mira un placer un placer un placer estar aquí contigo Willy gracias por aceptar la invitación y bueno yo a Willy lo conozco desde poco antes del 2004 o para atrás un poquito más para atrás exactamente por ahí entre 2004 antes del 2004 pero empezamos a hacer como que un clip de relación entre 5 y 6 exacto que te trajiste la canción de No Canto Basura No Canto Basura pero antes de eso de los primeros temas que yo escuché de Redimido yo no sé si te lo has mencionado en otras entrevistas te soy honesto no he escuchado algunos otros podcasts ni nada pero de las primeras canciones tengo que hacer siempre referencia al tema de Rafi Méndez wow Rafi Méndez sabes algo curioso Hernán es que todavía digo Mr. P sorry tranquilo como te fuiste con el flow de Willy González mira sabes que todavía en mi país como en muchos países de América Latina se utiliza el flow de los chamacos que están en los semáforos y te quieren limpiar el cristal por una propina o lo que sea y todavía en esos semáforos hay chamacos que me dicen Rafi Méndez porque la historia fue tan impactante en la República Dominicana fue mi primera canción y como es una canción de una historia social mucha gente no sabía que yo era un rapero cristiano y era la canción donde la única canción donde yo mencionaba Jesús al final porque es una historia un accidente y se hizo tan popular en mi país por esa entiendo que no sabes ser un cristiano o no lo apoyó Juan Luis Guerra en su canal de televisión que tenía Mango TV y en muchos medios seculares del país y una emisora cristiana llamada Renuevo y la gente decía pero esta canción me suena y al final el tipo habla como de Jesús y eso hizo que la canción explotara tanto que hasta el día de hoy la gente pensaba que yo era o sea no sabían cómo llamarme me decían ahí está Rafi Mendes por decir el tipo de la canción de Rafi Mendes esa historia no la conocía señores y señores hasta el día de hoy Rafi Mendes Rafi Mendes Rafi Mendes mi hermano aún dándole la vuelta al mundo todavía te siguen llamando Rafi Mendes muy pocos pero se quedaron en ese formato especialmente personas de mi edad de mi temporada que me lo encuentro ahora en otro lugar hey Rafi Mendes pero la gente sabe que es redimido pero muchos todavía me llaman así mira al principio sabemos que todo el que quería incursionar en la música no importa qué tipo de música urbana merengue balada works lo que sea lo típico era que ustedes visitaban las emisoras de radio contrataban un promotor o ustedes mismos visitaban yo para esa época todavía recuerdo algunas cosas Willy me las mandaba por correo por FedEx creo que era FedEx o DHL no me acuerdo cuál era y pocas cosas quizás a lo mejor por email pero siempre todavía para el año 2004 2005 más o menos todavía se usaba eso todavía se usaba la parte de enviar la música por correspondencia eso era un reto William y lo que costaba para mí eso háblame de eso y lo que costaba meter el CD entonces había lugares gracias a Dios que aquí a Puerto Rico cuando lo mandaba tío o otra persona uno mandaba ese disco y le ponían toda la colcha los cómodos para que no se rompa y gracias a Dios aquí a Puerto Rico nunca llegó roto pero había veces que tú hacías el esfuerzo y lo mandabas a una radio en Venezuela para allá a Colombia y luego mandaban la foto por email de que llegó craqueado en el camino o sea fue maltratado por la misma compañía no sé porque meterlo en un sobre y luego en la cajita costaba un poquito más y uno se corría la chance de ponerlo acolcharlo con papel después la colcha la bolita los pláticos esos que estallan yo no lo mandaba ahí pero gracias a Dios en Puerto Rico no pasó eso pero antes mandar la música no es como ahora y es increíble que ahora es cuestión de conseguir una persona que se encarga de hacer ese tipo de trabajo un relacionista público y que le envíe la canción a la radio por email pero hay algunos que dicen mira no tengo que me suene la música pero en realidad no creo que se hagan enfocado en dedicarle tiempo a eso y mucha gente subestima eso ¿me entiendes? porque hay muchas radios que si suenan canciones de las nuestras dependiendo del contenido que tenga y dependiendo del formato de la radio pero hay veces que uno cree que no lo van a hacer y por eso los chicos a veces no lo hacen claro y eso es un error porque por ejemplo a mí yo por lo menos en la emisora que programo he recibido música de Redimido por ejemplo el tema que cantaste con Cristin Di Clario fue un tema que fue un hit en mi formato ahora creo que ustedes estaban poniendo también la de por siempre por siempre le hemos dado bien duro la de todo va a estar bien que hiciste un featuring ahí con Evan Kraft que también dio fuerte porque para todos siempre hay una forma de entrar exactamente es buscar la vuelta y de hecho hay muchas personas que se rinden en ese intento Willy tú llegaste a lo mejor en algún momento sentir algún cierto tipo de frustración o pensaste en rendirte cuando tú no obtuviste los resultados que tal vez tú esperabas porque uno se hace de expectativas y demás y a veces las expectativas son eso mismo expectativas no realmente no necesariamente ocurren o se materializan mira la gente dice que yo he sido persistente fajaón trabajador pero te mentiría si me hiciera aquí el super el super mega fe el super mega terco y decirte que yo nunca sentí frustración me pasó pero no no en el sentido de la radio porque yo decía mano la radio tiene que ir evolucionando y honestamente hay una competencia bien fuerte con el mundo secular las radios las top 40 la gente que quiere escuchar radio para dejarla puesta ahí el día entero que quieren entretenimiento y yo entiendo que la radio tiene que ir evolucionando y hacer cambios y hay veces que que aunque esto es Puerto Rico la música que hacemos nosotros todavía no es la típica música que la gente quiere escuchar cuando va rumbo al trabajo yo sabía eso y yo no me sentía mal yo a lo mejor me llegué a frustrar con la con la relación entre los distribuidores de música que siempre se ha eso yo te lo compro en tanto porque eso ya yo lo estaba poniendo allí y no se vende y me topaba entonces con gente que decía fui a buscarlo al Walmart fui a buscarlo a tal lugar a la librería tal y no lo tenían y entonces yo le decía pues no es un problema del público es un problema de que el distribuidor tampoco está muy en esto porque nuestra música subió altas y bajas y tú lo sabes momentos de mucho punch y momentos de bajada y tú me dirás que se debía en esas subidas y bajadas no era solamente al apoyo de los medios sino también al mismo ánimo de los muchachos porque cuando vino la temporada de la piratería y tú sabes que toditos nosotros dependíamos en cuanto a lo económico de ir y cantar y luego esperar afuera en una mesita con los discos era como y si alguno de nosotros sobresalía con un tema que daba un palo aparecía un distribuidor y te compraba las copias pero si no era irte por ahí y había algunos que eran buenos con eso paciencia con eso un Benji Benji siempre tenía mi respeto porque Benji era un tipo que se llevaba sus discos y si tenía que decirte redimido yo salía en tu disco no te apures aunque me sea más pesado dame una cajita de eso de lo tuyo es que yo me lo llevo también y ponía los de él y los demás porque él sabía porque los de él se iban mami no me mires de esa manera papi no me trates de esa la gente se volvía loco con ese tipo en las iglesias cuando cantaba esa canción entonces se vendían los de él y lo que él tuviera le decían dame de eso porque para allá para Estados Unidos en las iglesias no había distribución de nuestra música entonces yo si me llegué a sentir era con la relación con los distribuidores que siempre tenían una subestimación de que eso no se vende solamente cuando se pegaba uno de nosotros a ese lo compraban pero en general era dame cinco de eso dame eso pero a la radio con su evolución yo en vez de irme en contra de levantarme sentirme yo me rompí a mí mismo empecé a hacer fusiones musicales era que si con Lucía Parque estoy aquí empecé a cantar coros cantados que me sentía incómodo en el momento porque al rapero lo que le gusta es chantear y hacer lírica y lírica y lírica pero la gente que te va a ver en un concierto tiene que descansar el oído y llevarlo por diferentes emociones y no se van a interpretar lo de la emoción claro y le agradezco a Dios que varias emisoras de Puerto Rico empezaron a incluirme en música en programación regular cuando hice fusiones con Cristín con Lucía con todo aquello seguía haciendo el mismo rap pero me estaba abriendo a otras posibilidades claro por lo menos el primer tema que como tú mismo dijiste al principio del programa de la entrevista de los que más así sobresalió aquí en Puerto Rico local fue el de en un canto basura ese tema recuerdo te voy a hacer la historia como es como ocurrió conmigo yo te voy a hacer la historia a la gente antes de que ese es Mr. P para quien lo está viendo ahí que ya somos personas que hemos madurado bastante nos falta mucho más todavía pero hemos madurado bastante el que lo vea ahí con la manita cruzada este es el no sé si llamarlo la voz comercial cristiana o el locutor cristiano o el animador cristiano más calle de nuestro tiempo y cuando digo calle no era el que estaba en dos mundos sino el más que yo decía wow pero no hay un locutor como con esa calle o con ese ímpetu o con esa energía así que varón el que te ve ahí hablando conmigo está en una entrevista tan seria dice ¿y ese chabón que alguna vez estuvo involucrado en el género? para que sepan el tipo con más pila con más sal y pimienta así que varón yo tengo un par de curiositas por ahí que después se las voy a compartir a la gente que están por ahí que nunca han sido su vida ah bueno para que la gente de la muerte ve a ti y dice mira ahí está ese varón se le ve que el director de programación de una radio ese señor se le ve que ese pana que está con redimido se le ve que es un tipo tranquilo se le ve serio bueno la canción esa no canto basura no canto basura bueno la historia por lo menos como me llegó a mí el disco a mis manos yo recuerdo que no sé si fue por parte tuya que me lo diste o alguien me lo entregó sí o alguien me entregó al pasillo del poli alguien me lo dio en el poli me dijiste sí sí fue una de esas yo sé que cuando llegué con el disco al cuarto del hotel yo recuerdo yo andaba con unos panas por allá ¿verdad? para esa época y los panas cuando yo estoy así bien emocionado con el proyecto de tu versión y yo esto va a ser un palo papi no canto basura y se me echaron a reír los panas redimidos ya óyeme se me echaron a reír ah tú estás loco o qué yo este tema es un palo papi yo tenía para ese tiempo no había forma de medirlo con streaming con todo lo que hay no no esto era a oído y de boca en boca y de boca en boca y a puntería oye que cuando yo llegué aquí a Puerto Rico y yo probé ese tema en Christian Bershon que para ese entonces estaba en mix 107 Coyote se quedó loco con eso Coyote y Nelson quedaron locos con ese con ese tema y recuerdo que lo utilicé hasta para un hook de las promos de Christian Bershon en la emisora y Coyote me peleó que lo quitara porque o sea les estaba mandando fuete a ellos en su propio formato y se modificaron algunas cositas que se yo pero fue uno de los temas con los que yo entiendo que más sobresaliste en esa época 2005 2006 por ahí que se pegaron fuerte aquí no sé cuál es la historia tuya con ese tema no canto basura es un tema no sé si lo cantas todavía mira lo voy a cantar lo voy a cantar de más adelante en un medley porque dejé de cantarlo te voy a decir honestamente hace como cuatro años que no lo canto como canción pero ahora lo voy a decidí incluirlo donde quiera que me presente en lo que es un medley especial de los rap que van en ese estilo no canto basura pau 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 que hice con mi cosita ¿te acuerdas? está duro y creo que la otra es la de creo que invencible no sé uno de esos unos temas así de rap de ese estilo que nos gustaban de dos golpes en el beat a los Bicosí vamos ahora a incluirlo en cada concierto eso porque es demasiado la gente que siempre aparece aunque sean dos que dicen por favor no canto basura yo diga hay uno que decía ¿quién va a responder mi interrumpirte? voy delante voy delante ese es el que vamos a hacer no es el que invencible es que están en el mismo álbum yo no sé mucho de Billy de tempo ese es el tema que vamos a incluir un metric de esos tres temas porque la gente y más para allá para el sur la gente loca con ese estilo de rap que bien que bien Willy viendo cómo está la tendencia actual con todo esto de la música todos estos exponentes nuevos que han salido especialmente en el mercado secular ¿qué le preocupa a Willy de lo que está percibiendo o lo que está palpando en el ambiente con con toda esta dinámica de la música y estos exponentes que son bien influyentes en la vida de hasta de nuestros propios hijos y te refieres me imagino que a los exponentes que hacen música secular sí fíjate oa no el de la vida que los G este Bad Bunny todo eso Ryan Myers mira la situación todo el mundo sabe cuál es mi punto de vista y que yo siempre he sido vocal y que voy de frente con el caos del mundo entonces al irme con el caos del mundo me llevo enredado sin querer a todo lo que representan el caos entonces a veces se me pone una etiqueta que el redimido le tira a los raperos seculares entonces cuando yo me siento a examinar la letra enséñame dónde fue que defineme tiradera tiradera yo creo que es faltarle al respeto sacar a colación cosas de la persona que íntimas o verdades o íntimas o que lo puedan ofender ahora si tú eres un tipo que en el mundo secular tomas un premio y dice que que la gloria es de Dios y que y que Jesús como muchos lo reciben y luego de ahí dice que te voy a hacer esto hasta que Dios es una blasfemia hablar de drogas y utilizar el nombre de Dios en la misma rima y decir que que esto y lo otro y que Dios y que Dios y que si Dios lo permite Dios no va a permitir eso porque Él es Dios y Él y el pecado son como el agua y el aceite no puedes relacionarme a Dios con la cosa malandra que tú quieras hacer pero también surge de un corazón vacío que no quieres que no quieres que lo descalifiquen de la presencia de Dios entonces cuando yo hago la postura de como Dios es se siente entonces Dios no me ama si Dios te ama lo que Él no ama es lo que tú estás haciendo y que no usa su nombre en vano entonces esta generación de estos cantantes que cada vez están más en el sitial del corazón de los jóvenes de nuestros jóvenes yo como apasionado de la próxima generación también siento un celo pero no un celo de popularidad es un celo de que mano lo están arrastrando hacia allá y nosotros lo que pensamos son muchachitos ellos van a crecer y van a madurar a veces caemos en el celo son chamacos lo encontré el hijo mío escuchando tal cosa así que hasta abajo yo voy a hacer tal cosa pero lo encontré pero yo también cuando era chamaquito lo hacía y yo sé que él va a madurar y va a escuchar un día honestamente si tenemos la oportunidad de brindarle otra cosa con el contenido que nos edificó a nosotros aunque no fue en el estilo de nosotros tenemos que echarnos a un lado porque no somos el fin somos el medio está muy dura la gente en el mundo secular no tienen miedo a esa gente tú te estás dando cuenta y ya no es como antes que decíamos que había venido un doble sentido ya está todo declarado explícito ya no es como el tiempo cuando yo hice ofensivo escandaloso que decía cosas que la gente me decía que yo estaba exagerando ahora ofensivo escandaloso los chamaquitos lo oyen y dicen ah sí eso yo lo vi ayer ah sí yo sé eso lo da a lo mejor me adelanté a los tiempos pero lo que quiero decir es que está muy dura la influencia allá afuera y nosotros tenemos que ser un poco más intencionales que aprovecho para hablar a la nueva generación urbana que yo sé que tú tienes varias interrogantes en ese sentido decirles chicos lo que vayan a hacer háganlo no hagan música por hobby no lo hagan por a ver qué sucede un temita a ver qué pasa y luego me digo otra cosa tienes que tirarte de pecho porque hay una hay un nicho muy grande y hay armas que salvar y no se hace usando esto como hobby sino en serio y yo escuchándote dirigiéndote a la nueva generación específicamente que es bien importante porque muchos de ellos aunque existen figuras como la tuya Redimido Alex Zurdo Funky quizás Manny Monte entre otros ellos prefieren ver como un modelo a seguir a Bad Bunny antes que ustedes y eso no es que me lo dijeron ni nada es que yo lo noto hasta cuando en los estilos en los flow como cantan como se desenvuelven como las letras de las canciones digo no estoy siendo honesto y la intención de Transformation es precisamente coger esta generación que no tengas que necesariamente pasar por lo que tú y yo pasamos que a lo mejor en el principio mucha gente nos dio de codo pero en esta etapa en la que estamos que esto está un poco más maduro habemos algunos que pasamos por ahí y te decimos no te voy a dar de codo yo te quiero abrazar pero tienes que dejarte ayudar tienes que dejarte dirigir tienes que dejarte por lo menos que se escúchame volvemos eso tiene mucho que ver con todo este movimiento rompiendo rompiendo fe todo ese tipo tiene que ver con escúchenos a los que vamos aquí con esto en este momento y también nosotros que tengamos un poquito de paciencia y decir te estoy esperando agárrate de que todavía tengo el fuego pero tienen que escuchar y hacerlo no crean que ustedes se están llevando el mundo por delante hubo una vez que tuve una entrevista con tu homólogo el molusco y en un momento le dije en la entrevista de que si que es cierto que hay chamacos que lo quieren hacer tan diferente supuestamente pero en realidad ellos quieren ser como el bad bunny dentro del evangelio y yo le dije que eso nunca va a pasar aquí en el evangelio tú no puedes ser el bad bunny aquí en el evangelio y me criticaban mucha gente que dijeron o sea que no podemos alcanzar altos niveles de posición claro que sí yo los he alcanzado Alex Surdo lo he alcanzado Funky lo he alcanzado Manny también y un sinnúmero solo por mencionar algunos pero lo que te quiero decir es que cuando tú usas a un artista como él como referencia y que tú quieres llegar a ese nivel no te puedes olvidar de que hay cosas que él hace y dice que aún los mismos del mundo secular no han logrado lo que él ha logrado entonces para tú ser como él no puedes hacerlo desde el punto de vista de la fe el mundo no quiere a Dios como Dios es quieren un Dios a la carta y para tú llegar ahí entonces tendrás que renunciar a ese Dios como él es para brindarle un Dios a la carta Willy este sabemos que hay muchas personas que han señalado y criticado bastante ¿verdad? y no me gusta hacer este tipo de dinámico o hacer este tipo de señalamiento pero hay que hacerlo pero exacto hay que hacerlo porque a mí si yo quiero irme viral en algo yo sé cómo irme viral claro pero la intención de este programa no es irse viral es que haya un material que la gente pueda tener un contenido que los edifique y lo llene pero yo sé que hay muchas personas que han criticado mucho lo que es el estilo tuyo la forma como tú mismo te expresas en la dinámica por ejemplo como me dijiste eres un exponente muy vocal siempre tienes algo que aportar cuando sucede algo cuando ocurre algo con un exponente sea cristiano sea secular sea el tema que sea ¿cómo tú has manejado ese tipo de crisis? porque yo he visto lo que has hecho en las redes pero en lo personal cuando tú estás fuera de cámara fuera de las redes o sea ¿cómo tú has manejado cómo tú puedes soportar ese tipo de ¿verdad? de señalamiento de prejuicio porque es un cierto tipo de prejuicio y hasta te juzgan por lo que tú defiendes sí mira yo lo mido de la siguiente manera muchos de ellos ven que yo soy vocal o que salgo y opino en ciertos temas políticos sociales guerra de raperos seculares que me preguntan cuál es mi opinión y abiertamente digo como deporte como ellos dicen que es un deporte y la habilidad lirical y los punchline que del otro le dio al otro me voy con un fulano y dicen es que un cristiano no debería estar opinando en ese tipo de cosas la gente no sabe que lo que yo he puesto en mi corazón es construir algo que mucha gente tiene miedo de hacer y si así tengo que poner en riesgo la reputación que no la reputación no tiene que ver con salvación la reputación es la determinación de lo que el hombre piensa de ti el testimonio es lo que Dios sabe de ti y gente se da cuenta y hay chicos que si por ejemplo están en la plataforma como te dije de Molusco de Mikey de Chente como estuve con él yo veo que cuando ellos suben los clips abajo en los comentarios aparecen gente que no saben ni quién yo soy pero me acaban pero me acaban es porque les molesta verme hablando con seguridad ahí porque ellos tienen un formato de que la vida cristianoide se basa en que yo esté oculto y trancado en una iglesia que esté saliendo en los lugares sin hablar nada que tenga que ver con la industria de la música que es la que yo hago es como si yo fuera un abogado cristiano pero que solamente tome casos cristianos y que solamente vaya a defender una iglesia que le quieran quitar un terreno pero que no me meta en ningún caso criminal es como que no sé si me entiendes yo hago música urbana para los seres humanos para traerlos a la luz y si yo dejo la luz en la luz no brilla tengo que exponerle a las tinieblas le parece rencilloso a ellos verme y tú dirás Willy pero la idea es ganártelo yo me lo tengo que ganar porque no es la manera de ellos esa es la manera de Dios y Jesús fue expuesto en público y hablaba en los lugares donde lo amenazaban hasta con perder la cabeza y había lugares que hablaban y tenían que sacarlo por el otro lado y así igual que Pablo Pablo hablaba y había que sacarlo por ventanas de hogares Pablo no le hablaba Pablo le hablaba a su sinagoga a los de él de una manera pero cuando se enfrentaba a los del sistema le hablaba de una manera que ellos decían no por este hombre no lo podemos hacer y desde Puebla hay que matarlo aquí mismo lo mismo pasa hoy en día pero en lo cotidiano nuestro que es esto la música las entrevistas ¿a dónde voy a ir? voy a hacer yo mismo mi auto de entrevista porque tengo que ir a los lugares y esos tipos ellos sí como son personas que no tienen el temor de Dios que tú tienes ellos sí tienen la intención de hacerse viral y de momento yo voy a hablar de un álbum o una canción pero ellos me hacen una pregunta Redimido tiene dos opciones quedarse callado y pasar por ignorante y demostrar que no sabe nada de la vida que un cristiano antisocial que eso es lo que ellos quieren que ocurra exacto que yo diga ay no me meto en esos temas no me meto en esos temas cuando yo sé el tema que me está tocando está afectando a tanta gente entonces yo de mi parte si yo siento que voy a aportar a que otros cristianos que vengan de atrás tengan menos miedo de hablar yo hablo ahora como tú mides si lo estoy haciendo mal o lo estoy haciendo bien con el resultado de que ha pasado con mi vida ellos pueden acabarme en la plataforma pero no pueden decir lo vi haciendo tal cosa ellos pueden acabarme en su estructura mental de que debe ser el cristianismo pero si trae la Biblia a colación y me dice mira según la Biblia tú no debieras ahí va a haber un tranque porque yo trato de obedecer la palabra del Señor y cuál es la muestra de que no lo hago para sonar más porque aunque suene fuerte la plataforma de Mikey la plataforma del Molusco la de Santiago Matías ninguna de esas plataformas le suman a mi agenda de invitaciones es fuerte lo que yo estoy diciendo no es como en aquellos tiempos que esos medios seculares tan picantes cuando yo voy esas entrevistas no provocan que me inviten a más conciertos mi agenda está llena el año entero que yo soy que juego con a dónde voy y a dónde no voy para tener tiempo de calidad con mi familia si yo abriera mi agenda siempre yo no viviera en mi casa la gloria del Señor si tuviera la agenda de que sí de que sí toda invitación que llega así nos fuimos entonces yo no dependo de esos medios y tú dirás ah por eso es que tú lo haces no no yo estoy haciendo esto por una pasión que tengo de que hermano no siempre tenemos porque somos cristianos tenemos que estar callados y cuando leo los comentarios se dicen cosas de mí sin conocer miren a este hubo uno que hasta me amenazó wow miren a este hablando de eso yo quisiera verlo para darle esa clase de puño y es un rapero wow es un rapero que está empezando y lo vi ese comentario que hizo ese hombre el reto tuyo es cuando tú lo veas de frente abrazarlo o lo contrario no y le dije yo te amo y te bendigo en el nombre de Jesús tú no te imaginas quién yo soy porque es que hay mucha gente que reacciona y expresa de lo que ellos carecen de lo que no le dieron entonces nosotros tenemos que ser sabios y no coger esas cosas sí hay hay una ¿cómo te digo? hay una línea fina porque el hombre el hombre está pero yo lo que le dije fue wow mano te das cuenta que a mí tú me puedes decir cualquier cosa y de verdad y si me ves en la calle y me hago una bofeta créeme que yo no te voy a responder de manera igual pero yo le sirvo a un dios este es manco no son bromas y yo le digo espero que no haga lo mismo con un rapero que no le tema al señor le dije no me hagan caso que eso fue está saliendo ahí está saliendo está saliendo Mr. Phil está saliendo Willy este según te hice la pregunta en esa dirección de la gente que coge y te ataca y dice todo ese chorro de cosas también están los que te han mandado testimonio y demás cuál es ese testimonio más extraordinario que tú hayas recibido y que tú recuerdes que alguien te haya contado por una canción que escuchó tuya que lo hizo recapacitar frenarse no sé mira los testimonios que tienen que ver con mira era un drogadicto y escuché esta canción son demasiados Hernández desde el inicio hasta hoy mira estaba perdido estaba en la cárcel escuché tu música son muchos de aceptar al señor en persona pero hay unos testimonios que para mí son los más increíbles que para otros dicen de verdad ese testimonio es grande uno de ellos tiene que ver con el montón de mujeres que en aquel tiempo cuando todo era por esta plataforma que se llamaba el tipo este que MySpace MySpace Tom que tiró los tenis los tiempos de MySpace yo leía los testimonios en ese tiempo ahí abajo de chicas que querían abortar abortar y escuchaban la canción mira déjame nacer una canción muy underestimated porque yo exploté después de esa canción pero luego me encontré con todas esas historias y todavía voy a esa canción y leo los testimonios gente que se iba a suicidar y no lo hicieron por canciones como todo va a estar bien o canciones más actuales o estoy aquí con Lucía Parker pero el testimonio más grande fue cuando me encontré con un musulmán y tú sabes que los musulmanes llevan su religión por herencia que si no se les quita todo que no es que los padres le preguntan si quieren aceptar a Mahoma o Alá usted ya nació usted de esto por la fuerza y usted tiene que ser esto, esto y lo otro y a ellos los desherenan literalmente y pierden la gracia en las familias y se mezclan casándose con algunas cristianas porque conocí un musulmán que se enamoró de una colombiana cristiana en Suecia en Estocolmo Suecia y ese musulmán golpeaba a su mujer porque él quería estar con ella pero no quería que ella sea cristiana quería la mujer pero no quería que la mujer le sirva a Cristo y ella aguantó el maltrato por mucho tiempo callada porque también quería a su hombre no creo que una mujer por eso deba aguantar los golpes pero ella en su caso aguantó callada y siempre que ella se quería sentir consolada iba al computador y ponía el video del nombre de Jesús redimido Cristina y Clario y ponía esa canción pero él no sabía lo que esa canción decía un día él sintió como que algo estaba pasando en su casa que lo hacía llorar una presencia que lo hacía llorar y él solamente hizo que se arrodilló no ante el Señor sino hasta su esposa para pedirle perdón y le dijo que por favor que le describa y le traduzca lo que dice esa canción porque cada vez que ella pone esa canción es que le pasa lo mismo entonces ella le tradujo lo que la canción decía y en esa canción yo hablo en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma en la tumba de Buda están los huesos de Buda eso es él narrándome el testimonio en mi cara con su flow de su cara de árabe digo que no es que todos se conocen por la cara pero era un aspecto muy de para allá palestino y ella al lado traduciéndome y al final me dice él y cuando ella me tradujo esa canción sucedió un impacto en mí y recibí a Jesucristo y hoy reconozco que Jesús es el Señor para ello decir Jesús es el Señor no es como para nosotros que se puede convertir en una palabra cliché para ello decir Jesús es el Señor es cambié de aquello que yo creía que hasta me pueden matar por decir que el Señor es este y no aquel y él me dijo y ahora entiendo que Jesús es el Señor yo temblé cuando él me contó ese testimonio y así es el poder que tiene la música tremendo Willy ¿qué le falta redimido a Willy en lo personal por lograr en esta vida? Hola Mr. P tranquilo yo no te he dicho casi ni redimido hoy Willy como hace Kanye que hace así se pone el pensativo antes ¿qué me falta? mira para sentirme pleno yo honestamente te digo que no me falta nada para sentirme pleno y honestamente uno entra como un ambiente medio bohemio de que si quisiera como que ya quedar en su casa con su doñita mi esposa y con su hija uno entra como en esos flow de vez en cuando por temporada diciembre semana santa inicio de año mi aniversario uno quisiera como entrar en ese mood guau pero que lindo sería pero Pablo dijo una vez por si vas adelante es el supremo llamamiento el supremo llamamiento no es algo que yo alcanzo en vida honestamente el supremo llamamiento es cuando ya no estás aquí que partiste con el Señor y durante viviste siempre estuviste haciendo algo para su reino entonces yo no soy de la persona que me gusta ponerle fecha de caducidad a lo que es lo musical pero yo yo sé que yo estaría haciendo música mientras que Dios me dé fuerza pero trabajando para su reino hasta que respire pero lo que va cambiando son la la perspectiva de la vida en cuanto a que le dedico mi tiempo mayor lo que estoy haciendo ahora por un ejemplo de lo que hago ahora que no hacía antes es que si vine aquí a Puerto Rico yo estoy haciendo una semana de trabajo pero hubieron tres días que fueron de descanso antes yo no hacía eso hubieron tres días que fue solamente para un fongo de otro lugar que es napolitano que lo hacen más mojadito un abogatico en otro lugar una caminata por allí porque es justo y necesario todos los tipos que están en el mundo secular han sido arropados por la ansiedad y nosotros aunque somos cristianos no estamos exentos a que no pueda suceder la ansiedad y la depresión por querer más y por querer más y por querer más así me di cuenta que se puede hacer la voluntad de Dios que puede hacer grandes cosas pero también dedicando tu tiempo para tu familia y sobre todo para el Señor así que como yo me veo en un futuro Hernán yo lo que me veo es disfrutando cada vez más lo que yo haga no voy a hacer nada que no disfrute si me veo un día haciendo una canción no es por querer seguir en la palestra ni siquiera por el dinero que me pueda dejar en realidad porque me estoy disfrutando esa canción yo acabo yo acabo de lanzar una canción que se llama Grasa que todavía no he dicho nada de las redes sociales de que salió Grasa así como se llama Grasa Grasa es en el estilo de esos rap eso es bien dominicano esos rap de los 90 eso es rap de los 90 que nos gusta más a nosotros pero yo escucho esa expresión Grasa si le dicen Grasa como cuando decía apretarte aquí o decir que algo está cool hey papi eso es pura Grasa eso es papi eso está bravo eso es melaza en pocas palabras decir eso está melaza en aquel tiempo Grasa Grasa es que está bien duro Willy gracias por tu tiempo sabemos que gracias a ti Barón estás en una temporada bien bonita con tu familia con tu ministerio sabes que aquí en Trap Formation tienes las puertas abiertas yo sé que sí Barón esta es tu casa gracias por darme la oportunidad Hernán no digas que esta es mi casa Barón que si me aparezco por ahí con las almohadas no papi tranquilo te tiras ahí yo te debo ahí en el fondo en la esquinita bueno señores y señores gracias por estar ahí con nosotros con Trap Formation junto a Redimido escuchamos bastante verdad de su historia y lo que ha sido su trayecto hasta este tiempo recuerden seguir nuestras redes sociales en todas nuestras plataformas Trap Formation punto com Dios los bendiga Amén ¡Hasta usted! P Un flagrante Gracias por ver el video.